Todos los streamers, ¿eh? Está sonando... Está sonando... Todos los baratos hackers que tienen los streamers para jugar, ¿eh? ¡Proteged la radio hasta la extracción! No se le mueve, tío ¡Calla! ¿Caemos la ciudad, mi hermano? Pues... Estoy marcado ¡Un enemigo resciende sobre la zona! ¡Muchos cuidado! Sí, sí, pero... Porque solo se ha metido la pistola Claro, como no, normalmente, solo la pistola Mira, pues había la lupa Oye, ¿como un batego ya? Pues parece que sí, ¿no? Caja de suministros identificada Marco su ubicación Lo que pasa es que con una zona más pequeña y somos bien jugadoras Tienes autorización para atacar a todos los baratos Siguiente objetivo localizado ¡Qué mierda es esta de armas! ¡Qué mierda es esta de armas! ¡El de feto! ¡Atentos! Un equipo enemigo se está rastreando ¡Hostia, tío! Esto que tiene armas nuevas cada dos días Esto me mueve loco ¡El de feto! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! Una arma, pero... ¡Puramente del tejón! ¡Con flores, rosita y dorada! ¡Vamos! ¡Sambrella! Este es el... de la de... de la de... el despeto Objetivo principal cumplido Objetivo principal cumplido Cajas de suministros halladas El tiempo se acaba A la zona Objetivo Una ruta de embargo Te han liado Ruben La ha cogido Sin querer La ha cogido sin querer, tío Bueno, está allí Objetivo del contrato marcado Marino, esto es un OG Helicóptero hostil Viene un coche, viene un coche Viene un coche Viene un coche Por aquí Viene un coche Va para el Mirmo Para allí No, no, aquí hay un tío Aquí hay un tío Vida a mi punto de destino Mirmo, te quiero una UV UAV aliado encima Vale, paramos el barrido de radar Bueno, anda por el Mirmo, eh Y el Mirmo donde está acá Es más lejos El Mirmo se me aleja de mí Yo buscando arma Y el Mirmo buscando a Bichuela Vale, Mirmo Tenemos un tío aquí En el edificio este Bastando coordenadas de destino Ya le vio, a la fotéa ¿Estáis solo uno? Sí, uno solo, creo, sí Si lo voy a encontrar El gas está en camino No es nada personal Solo el que hay abajo El Mirmo sigue en naranja, eh Sí, salen los del helicóptero No es nada personal No es nada personal No es nada personal ¿Tienes arma, Mirmo? No, no, qué coño Que estás en rojo, Mirmo Confirmo un enemigo Confirmo un enemigo Entrega de armamento Viene de camino Entrega de armamento Viene de camino Vale, pa' aquí Me dirijo Ahí, ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡U.A.V. enemigo encima! Mira, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Objetivo fallido ¡U.A.V. enemigo encima! Eh, ¿y esa fuerza? Hostia, que la radio está aquí Marcando coordenadas de... Hay gente, eh Ahí está, ahí está No le hagas 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 Hombre, pues He escuchado los refuerzos Aquí hay un día, a 36 Y a 36 Sí, está aquí ¡Estáis a salvo! Habéis perdido a los rastreadores enemigos Están allí Está todo saqueado Si no se levantan ¿Qué hay que nosotros? A ver si va a descubrir algo Vale, está 14 metros A ver si hay un viejo A ver si hay un amenazo Finalizado Voy a probar mi nuevo arma de oro Radio activado Carga lista No es mal que he salido de esta Ahí mismo, está ahí Impacto positivo Ya está Me está haciendo 3-14 el mismo ya No me ha dejado ninguno para mí Marcó un contrato de reconocimiento UAV enemigo encima Helicóptero Comprendido, avanzo al destino ¿La red está muy lejos? Sí Está en el tren Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro Tenemos dinero aquí, ¿eh? Me voy para acá y Rubén Te doy aquí para revivir Ah, tú tienes pasta también Tengo, yo tengo Pues voy a coger una caja de armamento yo Y un... Aquí ahora falta máscara antigua ¿Ahora te falta máscara o no? Sí, sí Pues no, yo no me he comprado máscara Veo a un enemigo Tiene 2 mismo, ¿eh? No 1, 2 Tiene 2 mismo, ¿eh? Tiene 2 mismo, ¿eh? No tengo placa, joder, eh Es un rey, ¿eh? Hay 3, ¿eh? Carga lista Está arriba Uno está arriba Aquí, a 28 metros, 20, 29 Sí, pero yo diría que está arriba Sí, está arriba El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Fíjate la flecha, está arriba el rey UAV enemigo encima A nosotros los he perdido Ah, aquí, a la derecha A la derecha Está en aquí, amigo Está en 5 metros ¡Los alquilados! ¡Los alquilados! ¡Los alquilados! ¡Los alquilados! Quiero imparar al mismo Quiero imparar al mismo No lo veo De aquí, de enfrente A mí también me he disparado, ¿eh? No lo veo, tío No, yo tampoco. Pero me pasó la bala, vamos. Vamos a la bandera, que le da el porcuro. Destino marcado. Estáis perdiendo terreno. Objetivo principal cumplido. Datos de reconocimiento ofrecidos. Señores, estamos bien colocados. Va a cerrar aquí, ¿eh? La radio está en manos enemigas. La radio está en manos enemigas. La radio está en manos enemigas, ¿no? La radio está en manos enemigas, ¿no? ¿Para acá? ¿Seguimos? Sí, serán los tíos que la tienen ahora, la están custodiando. Lo que hay que hacer es matar a los tíos y quedarnos nosotros con la radio. No creo que la radio está en manos enemigas, ¿no? No. La radio está en el suelo. Mira, la radio cayó a lo ver. Estén fiegos. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerlo de la radio, entonces. Tenemos que ir a usar toda la... Yo creo que lo que gana en un momento es con la radio. Que gana al final, no con la radio, ¿no? Hombre, la radio está aquí. Es que se ha disparado ahora. Fíjate, vamos a campo abierto, ¿eh? Mismo. Me muevo la posición. Ir hasta allí. Si tengo que andar, tengo que ir. Me pongo al volante. Te pido estécimen. Te no se pertene, ¿no? Fíjate. ¿Se brinca, si te crean? Tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía. ¿Te vas al gular? Hay gular, ¿no? Este es el gular, sobrevive y podrás redesplegarte Si no, tenemos dinero para comprarlo Más como un carro por aquí Es la hora de las tortas Volveríamos al hospital Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea Pero si pierdes, habrás terminado No tienes muy buena pinta, te vas para la base Tu equipo puede traerte de vuelta, si tienes pasta Habría que ir por dentro, ¿no? Un helicóptero, voy a ir al hospital, sí Vamos a ver Pero quieres saltar, hijo de la gran puta Voy a ir al hospital, ¿eh? ¿Y por qué está contándole a alguien? Espérate, está cero Sí, está cero Comunicación activa, recuperando ubicación Comunicación activa, recuperando ubicación Pinto Ey, puerta, fuiste tu Eh? No soy yo No soy yo Aquí, aquí dejo la pasta. Mimo, coge armas, lentejo y pasta. No, ahí te estoy buscando más pasta. No, yo tengo, yo tengo. Estáis perdiendo terreno. Mimo, una caja de estapa. La pasta es nuestra. Aquí hay blindaje. Pongo 7000 más. Se puede comprar las armas. Extracción en menos de 4 minutos. Y hasta arriba, ¿no? Hijo de puta. ¿Quién está arriba? Sí. El niño está por él. Voy a subir también. Vamos a, vamos a por el norte. Vamos, vamos, vamos. Mierda, tiene un ataque de racismo. Qué gilipollas son. Muerto, loco. La radio está en el suelo. Sí, es nuestra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. He puesto minas ahí. Eh, cierres. Tenemos que... ¿Tenéis minas en la otra? No, no tengo minas. Tiene una caja armamento. ¿Alguien tiene? Vale. Yo tengo que ocupar el momento. Vale. Ahí tengo que ocupar el momento. Contrato fallido. Contrato fallido. Vale. Yo voy a poner ahí en la... Sí. El sistema trophy activo. Es la cojetura... Es la cojetura... Es la cojetura taceta mismo. Vale. Al radio. Vale. Treinta y un tema que nos vemos uno, eh. No, no te preocupes. No pasa nada, eh. No. Cerra la puerta esa. Estamos... Estamos de puta madre, eh. Quieras armamento, Guindi, y ponemos minas, eh. Vamos. Armamento. Extracción en menos de tres minutos. Rubén, ¿dónde saliendo? ¿Ves? Vale, vale, vale. No pasa nada, señor. No pasa nada. Eh... Llegar se acerca. Llegado a la nueva zona segura. Me mata, coño. Mimo viene, viene. Déjame, 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 déjame. Yo me culo, yo me culo. Yo me culo, yo me culo. Mimo aliado en marcha. No podemos quedarnos dormidos. Es una mina en la caña. Eh... Estoy aquí escuchando, por eso. Vehículo de mierda. El enemigo despediendo sobre la zona. Joder, ya puedes caer aquí. Tenemos uno aquí a quince metros arriba mismo. Carga lista. Rubén, intenta ir por mi puerta. No, mierda, mismo. Entra, 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 entra. Tienen en pirata. Impacto positivo. Coger todo lo que puede hacer. Pensación en menos de dos minutos. Menos mal que he salido de esta. ¿Están muertos? Están muertos todos, sí. Coged ese blindaje. Tienes dos más, diez dos más. Están muertos. Tienen las puertas. Tienen las puertas. Un enemigo desciende sobre las opciones, ataque racimo, enemigo en camino, ha cubierto Entra Si, arriba Ruben quieto, espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate ¡No! ¡No! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Que lo paguen! Suelta mismo, suelta ¡Joder! No se va a poner minas, eh La plata, coño, minas ¿Qué pasan minas? ¡No eres! Están tirando un helicóptero y todo, eh Poca broma, eh Quedáis bien, ya casi has acabado Extracción en menos de 20 segundos Tenemos que saltar a la azotea, ¿no? No, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Extracción en menos de 10 segundos Extracción en menos de 5 segundos Objetivo principal completado Buen trabajo ahí fuerte Hemos perdido esa, pero volveremos más fuertes la próxima vez Nos han dado duro esta vez, pero vamos a buscar No, 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 no No, 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 no Ay, este salió No, no, está listo ¿No? No, no. No, no, no. Yo armaré ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jaaaa. É...